Excelente, puro disfrute. Todavía ahogado del postpartido, pero nada, feliz, feliz. Somos de... hay gente de Córdoba, Rosario, de Buenos Aires. Ya es una hermandad que nos juntamos los fines de semana a jugar, pero es como que jugamos toda la vida. Eso es lo bueno. Bueno, digan, ¿influyó el calor con respecto a este clima? 42 grados tuvieron que hacer excelente performance en todos los partidos. Sí, la verdad que sí, el clima nos mata, pero bueno, laburando la mente en cada partido, aprovechando el descanso para recuperarnos al 100 y así todo, nos lo llevamos nosotros, así que no sé si influye tanto el clima. Más que un equipo se ve que son una hermandad ustedes. Una hermandad, como lo acabas de decir, eso es lo bueno y lo que destacamos, a pesar de que no entrenamos, no somos un club, cada fin de semana que nos ponemos esta camiseta que ya no representa mucho, nada, dejamos todo de lado, luchamos por los amigos, por los que no vinieron, por la familia, es algo hermoso. De igual manera el estado físico que tienen, se nota que entrenan, ¿no? Y bueno, no sé si entramos mucho, pero adentro de la cancha, la verdad que nos queremos tanto que lo dejamos todo por el de al lado. Bueno, un saludo ahí para su gente, para su familia, somos el único canal ahora en vivo, así que bueno. Antes que nada quiero agradecerle al club, a Cataratas como siempre nos tratan de primera y nada, estamos muy agradecidos por todo el club, ya somos amigos también, tenemos muchos compañeros que juegan con nosotros, así que nada, feliz por eso y a toda la gente, a los que no pudieron venir, también le mandamos un saludo grande. Bueno, ahora que nos festejamos, che. Ahí sale, a festejá como nunca. Nos vemos, che, felicitaciones. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, histórico, me dijeron, anda a hacerle una entrevista, es uno de los que estuvo siempre con este club y bueno, ¿las sensaciones? Muy contento porque la verdad que los chicos hacen un esfuerzo terrible para venir acá, el chico de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, que han hecho 2.000 kilómetros para viajar en auto, jugadores de primer nivel y lo demuestran dentro de la cancha, son unas bestias. ¿Le vio el estado físico que tienen, el calor, es lo que hablábamos, ¿no? Más de 42 grados, impresionante. Juegan muy bien, la verdad, me da ganas de no entrar más a una cancha de rugby y verlo de afuera. Exactamente, bueno, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, con respecto al Cata, ¿qué opinas? No, lo que ha mejorado Catarata en este último año, el año pasado ahora, fue terrible. No me gusta jugar en una final con ellos porque los considero mi hermano, son muy amigos nuestros, los queremos un montón y cuando uno entra, bueno, quiere ganar y nos olvidamos de quién tenemos enfrente. ¿Y qué me decís del rapidito, cumbia, muy rápido? Una bestia, una bestia, una bestia, pero tenemos más rápido de nosotros.